Bienvenidos, soy David Sebastián y vamos a explicar cómo instanciar objetos de interfaz de usuario empleando Android Annotation. Soy ingeniero informático con máster en aplicaciones y tecnologías móviles y llevo más de 10 años en el sector. Actualmente soy arquitecto de software diseñando soluciones. He trabajado por más de tres años con aplicaciones móviles tanto para Android como para iOS y también haciendo desarrollos web. ¿Por qué el framework de Android Annotation? Este framework nos facilita muchísimo el trabajo además de añadir patrones que nos ayudarán a leer y entender el código y sin más vamos a hacer la demostración de cómo instanciar objetos de interfaz de usuario. Para ello nos crearemos un nuevo proyecto en Android Studio y escogeremos la de la actividad limpia. Le daremos al siguiente y finalizaremos. Entonces lo primero de todo será añadir Android Annotation. Entonces vamos a las dependencias y copiamos la dependencia. Entonces hemos puesto esta nueva dependencia o dentro de dependencias hemos puesto esta nueva dependencia. Vamos a ponerlo a pantalla completa y actualmente en la última versión. Entonces tenemos que sincronizar y ahora desde el manifest tenemos que decir que acceda a Android Annotation. Para ello aquí simplemente tendremos que decirle que la actividad ya no es la MainActivity sino la MainActivity de Android Annotation. Esto lo haremos con la barra baja. A continuación lo que vamos a hacer es quitarnos esto de aquí y este método y tan solo pondremos eActivity. Así ya tenemos creada o instanciada la interfaz de usuario para esta clase y vamos a pasar a instanciar nuestro TextView que nos queda por defecto. Entonces vemos que el ID que nos ha creado o vamos a ponerle un ID así lo tenemos más concreto TextView Example Entonces Entonces deberemos de poner la anotación ViewById un TextView y así automáticamente ya nos quedaría instanciado. Si queremos añadirle una información bastaría emplear el método anotado con AfterView y ahora le podemos meter por ejemplo un Lore en Ipsum vamos a hacerle el setText y sin más pues bueno vamos a copiar directamente esto no hace falta que generemos el párrafo y directamente lo ponemos ahí generamos nuestra aplicación y ya tenemos aquí nuestro Lore en Ipsum mostrado por pantalla empleando Android Anotation Esto ha sido todo Si queréis saber más sobre instanciación de objetos de empleando Android Anotation o expandir vuestro conocimiento con más anotaciones os recomiendo que paséis por este enlace